Hola amigos de Tipos Informativos, les habla Sumerio Gisela Agarra. Estamos en lo que es instalaciones del Comité Campesino, donde se ha habilitado como albergue temporal por parte del municipio. Estamos aquí con Pedro Aranda, quien es el coordinador de Protección Civil aquí en Matamoros. Háblenos cómo se empezó a abrir, o sea, empezó a recibir personas. Bueno, ya una vez empezando la noche, ya estábamos instalados, esperando las instrucciones de los altos mandos, para una vez que la temperatura bajara de los 6 grados hacia abajo, empezábamos a recibir gente, era la indicación que teníamos. Y así fue, ya durante la madrugada, ya habían ingresado dos personas, ya para amanecer ingresó otra más, total que tenemos cuatro personas en total, de momento. Se está realizando lo que es el operativo que a Rusele nos vamos. Así es, en coordinación con Tránsito, Cruz Roja, Protección Civil, hicieron recorridos ya por la madrugada, cuando ya empezó a, ahora sí, la temperatura a estar bastante fría, y se llevó a cargo el carrusel. Así es. ¿Qué es lo que se le está ofreciendo? Bueno, nosotros lo que siempre hemos hecho, ingresa una persona, se le obsequia una colchoneta, cobija, y este café caliente, galletas o pan, para que ingrese al refugio temporal de la Casa del Campesino, ubicado en la 15 Morelos y González. ¿Todas aquellas personas que requieran ser trasladadas, se les está apoyando? Bueno, el 911 automáticamente llega el llamado a la base de Protección Civil y Bomberos, y ya nosotros acudemos con personas de Protección Civil. ¿Cuánta capacidad tiene aquí el alberto? Bueno, podríamos unas 100 personas, 120 personas, si así llegara a ser necesario. Sobre todo familias en condiciones funerales. Que tengan la necesidad de algunas familias que tienen menores y las casas no reúnen las condiciones adecuadas, y podríamos pasar a ayudarlos, y así es la necesidad. Antes estaba habilitada lo que era la alberca, Chávez. Sí. ¿Hay a lo mejor algunas personas que no estén enteradas de que ya el alberca va a estar operando aquí? Bueno, se ha hecho el comentario desde el día de ayer en los medios de comunicación, ahora sí que ustedes nos auxilian bastante para difundir ahora sí la emergencia, y pues nosotros estamos en espera, así nada más. ¿Esto va a durar lo que es hasta el domingo, más o menos? Sí, yo creo que ya el domingo ya esperamos las instrucciones de los mandos, de los altos mandos, para ver si continuamos o hasta ahí llegamos. Lo más frío creo es, van a ser lo que es viernes y sábado, ya miraríamos el domingo. Ajá, sería hoy y mañana. Exactamente. Aparte más que este es un polo ártico. Exactamente, sí, bastante frío, sí, muy bajas las temperaturas, y pues ahí les recomendamos a la gente que tenga mucho cuidado con los menores, con los adultos mayores, con sus mascotas por ahí, porque son las temperaturas mucho muy bajas, estamos a grado de congelación y en algunas partes hay hielo, así es. Y sobre todo el manejo de los calentadores. Los calentadores, muchos usan anafres, esperemos que no tengamos una desgracia, como lo han sucedido anteriormente, que usan el carbón y cierran las ventanas o puertos, lógico, pues está muy frío, pero el monóxido de carbón es mucho, muy peligroso, ojalá y la gente capte el mensaje y hagan las cosas como se deben de hacer. O un momento dado que pues pidan el traslado aquí al albergue. Exactamente, para eso estamos, y nosotros en el 911 y recibimos la llamada e inmediatamente acudemos. Ok, muchas gracias. Para servir. Bien amigos, pues aquí estamos en el albergue, hay pocas personas que han llegado y pues esperemos que con el informe pasa el tiempo, sigan llegando más para pues protegerse de estas bajas temperaturas que se están sintiendo, son temperaturas de abajo de los cero grados, y pues ya está, ya escuchó, está lo que es protección civil a la expectativa para auxiliar a todos aquellos que pues requieran el traslado a este lugar, aquí se van a poder proteger del frío y pues tendrán algo de alimentos calientitos para pues aguantar estas bajas temperaturas. Bien amigos, gracias por acompañarnos. Hablamos de María Grisela Guerra. Hasta luego.